Es odioso siempre toda comparación. México está cerrando con una dinámica económica sorprendente, con la llegada de inversión extranjera como nunca, con una evaluación y desempeño del peso sin precedente, una fortaleza innegable y con obras que si bien no todos aceptan, o no todos señalan lo positivo, son para mí desde el punto de vista de desarrollo y de progreso indispensables como el Tren Maya. Pero toda comparación es odiosa. Nuestra transición política tiene cinco años y se está aprofundizando, también con algunas críticas y algunos comentarios normales frente a la existencia de una oposición y de gente, personas, ciudadanos que no están de acuerdo con lo logrado por la Cuarta Transformación. Y lo que sucede en Argentina, en este péndulo político que se presenta en todo el mundo y en todas las etapas de la sociedad mundial, global. En este contexto, la decepción causada por el rápido cambio de dirección en el gobierno de Javier Milei refleja la distancia entre las acciones de líderes como él y también de líderes como otros que encabezan la izquierda en el mundo o de presidentes como el de la India o el de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya que para Milei, presidente argentino, bastaron solo siete días para que el ultraderechista mostrara su cara y convirtiera el sueño del pueblo argentino en el comienzo de una pesadilla. Hoy existe una preocupación latente respecto al desplazamiento hacia la derecha del péndulo de la política en Argentina debido a las drásticas medidas adaptadas por mi ley. Tales decisiones, así como el discurso alarmista pronunciado sobre esta situación económica en Argentina durante su investidura plagado de ajustes, mano dura, estamplación, privatización, devaluación han generado gran incertidumbre y sobre todo descontento social en sectores de la población de Argentina. Fueron y han sido en una semana muchas medidas anunciadas por su gabinete desde el secretario de Economía, Luis Caputo no dejó lugar a dudas. La renovación de contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia no podrán ser renovados. La suspensión de la pauta del Gobierno Nacional por un año la reducción de ministerios y secretarías de 18 a 9 y de 106 a 54. La reducción de transferencias discrecionales del Estado a las provincias la detección de licitaciones de obra pública nueva y cancelación de las no iniciadas el recorte de subsidios a energía y transporte es decir, un aumento muy fuerte en estas áreas el mantenimiento y la eliminación de intermediarios para el cobro de subsidios la duplicación de la asignación universal por hijo el incremento del tipo de cambio oficial del dólar de 360 a 800 pesos argentinos hace muy difícil todo este comienzo. El anuncio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de un nuevo protocolo destinado a prohibir, a restringir las manifestaciones callejeras y el derecho a la protesta social y sindical misma que ya facultó a las fuerzas federales a intervenir en manifestaciones en la vía pública y además esta iniciativa restringe el derecho a la protesta y la posibilidad de un aumento en la represión de la disidencia social en el país. Claro, la derecha se alegra porque creen que pondrán orden que debe de evitarse todo ese tipo de protestas que lastima a terceros y cierto, mucha gente que se afecta piensa de esta manera en restringir este derecho elemental a la protesta social. Es no fácil lo que está pasando en Argentina. Nosotros tenemos que pensar en nuestro país qué es lo que queremos qué es lo que deseamos hacia dónde vamos. Por eso lo que pasa en Argentina no debemos de estar alejados ni mantenernos indiferentes frente a un país hermano de esta América en la que vivimos.